Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Hoy es día 9 de noviembre de 2016, grabo este audio a las 8 de la tarde, hora española, y han pasado ya un par de horas desde que Donald Trump ha sido elegido presidente de los Estados Unidos. Es verdad que una noticia que cuando se produjo aquí era las 8 o las 9 de la mañana en España, y nos pillaba un poco por sorpresa, aunque también es cierto que no era tan inverosímil que esto pasara, porque digamos que la gran capacidad que ha tenido Trump ha sido la de ser alguien resiliente y fiel a sus principios, sean los tuyos o no los sean, en mi caso no son los míos, pero ha sido alguien que ha jugado bien sus bazas y se ha dirigido a su electorado. Pero es algo que Hillary, que en este caso no era la buena de la película, sino que podemos decir que los dos candidatos tenían sus puntos negros, porque Hillary, gran parte de sus detractores lo que dicen es que es una persona muy mentirosa, que mienta a su electorado, que hace promesas populistas, y en ese sentido Trump también un poco bebe de esa misma fuente, porque él lo que hace es que sube a un estrado y dice lo que tú, lo que yo, lo que cualquiera de nosotros diríamos, cualquiera del pueblo ya no diría, pero él lo dice desde esa posición de poder, y lo que quiere transmitirte con eso es que si le votas, él va a hacer lo que tú harías, o sea que va a estar en buenas manos si es votado. Es cierto que el papel de Trump nació un poco como la figura de Ciudadanos se potenció aquí en España. Un partido político, en este caso el Partido Popular, necesitaba un partido marca blanca, como se le llama en algunos medios, o desde algunas vertientes políticas, para no perder el votante de derechas, y eso hacía que se acumularan esos votos, y aparte se radicalizaba el voto contrario, es decir, se radicalizaba a posiciones como Podemos, Izquierda Unida, el PSOE no se radicalizó porque el PSOE no es un partido de izquierda actualmente, por tanto lo que se hizo fue lanzar un mensaje a los votantes, o nos votáis a nosotros o tenéis que votar a los radicales, y si no nos votáis a nosotros pues tenéis otras opciones que son nosotros al fin y al cabo. Bueno, Trump empezó siendo parte de un proyecto, el proyecto Pipe Piper, Pipe Piper significa flautista, no es la traducción literal, pero el concepto es el mismo, es el flautista de Hamelin, y lo que viene a ser un proyecto que el jefe de campaña de Hillary y ella desarrollaron para conseguir ganar votos entre el electorado. El plan era simple, el plan era poner un candidato que fuera un mamarracho, hablando mal y pronto, fuera alguien que dijera barbaridades, y fuera alguien que hiciera que se escandalizara el electorado, y por tanto que el electorado que fuera indeciso, no fuera del ramo demócrata, y que no supiera si votara Hillary o no, pues decidiera votarla para no alimentar a ese personaje. Sin embargo, lo que ha pasado es que ese plan inicial brillante, pero no deja de ser una manipulación del electorado, ha sido algo que se ha vuelto en contra de Hillary, que ya sabemos que llegó a ser la candidata demócrata, porque, entre otras cosas, hubo seria duda respecto a la transparencia del proceso por el cual Bernie Sanders no fue el candidato. De hecho, a día de hoy, también es un poco ventajista decirlo, pero mucha gente dice hoy que si Bernie Sanders hubiera sido el candidato demócrata, pues no hubiera ganado Trump. Sin embargo, es verdad que la dicotomía Trump-Hillary ha jugado muy en contra de Clinton, y, bueno, en ese sentido Trump ha tenido esa ventaja táctica de luchar con alguien ante el cual Trump no va nunca a jugar al mismo juego que un político, y Hillary es una persona muy encorsetada dentro de la trama política. El principal problema de Hillary es que es la candidata que más financiación ha recibido ella y su marido a través de la Fundación Clinton, ha recibido más financiación que ningún otro político en Estados Unidos. Por tanto, cualquier política que realice no parte de la libertad, sino de devolver favores de quienes le han financiado las campañas. Por tanto, ese ha sido un punto que Trump ha utilizado bien. Y, bueno, ¿qué podemos decir de Trump? Ha salido que, bueno, es un racista, es un misógino, han salido grabaciones de él, un programa creo que era de la cadena NBC hace un par de años, diciendo cómo, pues, mientras le estuviera maquillando en el programa a cualquier chica guapa que viera, que se le acercaba, que una chica guapa la puede besar directamente, porque al principio se hacen las duras, pero nadie sabe decir que no a un hombre rico, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? Él lo dice todo. La cuestión es que, a pesar de todo eso, Trump ha jugado a sus bases y ha llegado al electorado, porque en Estados Unidos hay mucha gente que piensa como Trump. En Estados Unidos hay mucha gente que piensa como Hillary. Sin embargo, al final, el mensaje que más ha calado y mejor ha sido el de Trump. Así que, a día de hoy, tenemos a Donald Trump de presidente de Estados Unidos. Es verdad que, a nivel de política exterior, es un varapalo, porque Hillary, dentro de su laguna, un punto fuerte era la política exterior. Sin embargo, también, bueno, también está la conexión Trump-Putin, que, a priori, no presagia nada bueno. Trump es una persona que tiene poca cuerda, una mecha muy corta, y es una persona que se enciende rápidamente. Y, bueno, va a ser complicado verle al mando con la potestad de activar el mayor armamento nuclear que hay en la Tierra, ¿no? Si él lo desea. Entonces, hay muchos interrogantes abiertos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de España, creo que va a ser muy interesante ese encuentro entre Rajoy y Trump, si alguna vez se produce, porque son perfiles muy diferentes. Y, en ese sentido, el presidente de España queda en clara desventaja en todos los niveles, empezando por el nivel de comunicación, ¿no? Trump se ha vanagloriado de ser una persona que está alejada del orden mundial, ¿no? Aunque él forma parte del nuevo orden mundial. Entonces, la pregunta es si seremos testigos de una nueva manipulación y un nuevo candidato que se erige como yo no soy un político y vuelve a hacer más de lo mismo, como, por ejemplo, hizo Obama cuando él hablaba de las bondades de su política, de que, en fin, a Obama le han dado un Nobel de la Paz y él participó en una invasión a un país, ¿no? Entonces, vivimos en este mundo, ¿no? La cuestión aquí es, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, ¿qué va a pasar? Pero sí creo que es bastante obvio que la gente está muy enfadada, la gente está muy cabreada, la gente... Esta mañana leía en Twitter un analista americano, perdón, Michael Moore era quien lo decía, y decía que él creía que iba a ganar Donald Trump porque era una forma de decir a Hillary Clinton, jódete, fuck you. Y, en cierto modo, es cierto, valga la redundancia, porque lo que está pasando ahora mismo es que el electorado está muy cansado de promesas, la economía americana, igual que la española, la mayor parte del mundo está, a nivel económico, está moribunda, está moribunda, hay gente que vive hipotecada de por vida, sin vivir con grandes lujos, hay gente en esta economía capitalista en la que vivimos, pues hay gente que trabaja arduamente para poder mantener los caprichos, que al final son su esclavitud, ¿no? Y, de hecho, ahí la situación en España es dramática también, no podemos permitirnos vivir como vivían nuestros padres porque no tenemos las condiciones que tenían ellos. Así que, en este panorama se producen este tipo de movimientos porque la gente está aburrida, la gente está harta, la gente, al final, lo que quiere es un cambio y, a veces, no sabe a quién pedirle ese cambio. Entonces, lo que creo que es bastante obvio es que, en mi opinión, igual que en España, los partidos tradicionales PP y PSOE les pilló con el pie cambiado el movimiento de partidos emergentes que se ganaron gran cantidad de votos rápidamente en elecciones, Podemos, sobre todo, fue el que más despuntó. Creo que, en Estados Unidos, igual que se producen este tipo de movimientos populares que suben al poder o ganan gran cantidad de adeptos, igual que eso pasa en España, en Estados Unidos, pues, se produce, en cambio, al nivel que se puede producir, un candidato que entra de tapado, que he señalado como el ridículo y, al final, pues, surge la sorpresa, ¿no? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Al final, creo que a todos nos interesa que Trump lo haga a lo mejor posible porque de sus decisiones va a depender el mundo. Sin embargo, la cuestión aquí es cómo lo hará, de quién se rodeará. Hay muchas voces que hablan de que el vicepresidente, el que va de vicepresidente con Trump es realmente el radical de los dos. Trump, al final, es un hombre de negocios que lo que quiere... Él, de hecho, ha reconocido que él no ha sido el primer candidato a presidente de Estados Unidos que no ha presentado su declaración ni el pago de sus impuestos y él ha dicho que Hillary, creo recordar, en el primer debate, le señaló, le acusó de eso, que quizás lo hacía porque tenía algo que ocultar o no había pagado todos sus impuestos y Trump la interrumpía diciendo pues, si lo hiciera, sería una persona inteligente. En ese sentido, ese día seguramente ganó muchos votos porque qué ciudadano no está saturado de pagar impuestos. En definitiva, la cuestión aquí es que el candidato que era un ciudadano de a pie, entre comillas, porque Trump es millonario y nació siendo millonario. No ha sido un millonario que ha salido de la nada sino que nació con una cantidad de millones y ahora a lo mejor tiene esos millones más dos millones. Ha sido una persona... De hecho, la fama también que tiene de hombre de negocio exitoso es bastante extrema, porque extremista, mejor dicho, porque es un hombre que ha tenido grandes fracasos. Es verdad que tiene un imperio montado, eso es cierto, pero no ha partido de cero y ha tenido grandes batacazos en el mundo de sus negocios, de sus empresas. Al final de todo esto, lo que queda claro es que ahora mismo, no sé tú, pero yo no tengo claro en manos de quién está Estados Unidos. No sé si va a ser cierto esa creencia, que en el caso de Hillary era cierta de que si hubiera ganado ella no gobernaría Estados Unidos, gobernarían los que la hubieran financiado. Y en el caso de Trump, no sé hasta qué punto esto va a ser cierto, aunque sí va a tener mucha influencia. Pero sí es cierto que dentro de que no me gusta nada la política de Trump, las creencias, la idea, las formas, sí creo que me ha sorprendido mucho para bien el discurso que ha dado una vez que ha ganado las elecciones y agradeciendo a Hillary, diciendo que ha presentado una pelea muy dura. Creo que, de hecho, es algo que no me esperaba, que en esa situación pues diera ese mérito, reconocer ese mérito a Hillary, aunque supongo que es obligatorio, una vez que ya has ganado y es fácil ser un elegante ganador. En fin, ¿qué pasará con Estados Unidos? Supongo que lo veremos en los próximos meses. Creo que hay que tener especial atención a cómo los líderes políticos de otros países ya se están posicionando y, bueno, ha tardado poco Rajoy en dar el mensaje de que, no sé la palabra, el término exacto que ha utilizado Rajoy, pero ha hablado en términos similares a, bueno, somos compañeros, camarada, no camarada no ha sido la palabra, socio, términos de esto refiriéndose al nuevo presidente de Estados Unidos. Es verdad que esto pasa siempre, ¿no? A quien buen árbol se arrima buena sombra le cobija, ¿no? Entonces, pues, los líderes políticos ya están intentando posicionarse en esa fila de palmeros, ¿no? Y decir, bueno, aquí estamos Donald y nos alegramos mucho por tu victoria, eres uno de nosotros cuando es como pasa siempre, ¿no? Hablan con el estatus de esa persona, no con la persona, ¿no? El mundo de la política es al igual que el mundo de la empresa, el mundo tan etiquetado en el que nos movemos actualmente es lo que tiene. Esto no deja de ser un signo de los tiempos, de cómo vienen dadas las cosas y creo que creo que en los próximos meses nos vamos a divertir, espero que no sea no me da el interprete, ¿no? No creo que que sea no estoy frotando las manos porque Trump sea presidente pero sí creo que va a romper los moldes y vamos a ver algo diferente a lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces tengo ganas de ver cómo empieza su 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 trabajo como presidente de los Estados Unidos y lo que hace y sobre todo lo que no hace, ¿no? Si marca algún tipo de línea roja, si ahora va a seguir siendo el charlatán que era hasta este momento ya una vez que ha ganado al electorado ya puede trabajar con otra disposición, puede trabajar de otro ángulo, ¿no? Sea como sea, creo que vamos a ver con expectación en todo el mundo qué es lo que sucede y que también puede sentar un presidente para líderes o candidatos a líderes en otras partes del mundo porque para bien o para mal Trump va a marcar tendencia y va a marcar las líneas de la política internacional a partir de ahora y por lo menos por los cuatro próximos años, ¿no? Así que queda por ver cómo se acopla Trump a su nuevo puesto y también cómo se posiciona el mundo alrededor de ellos porque también es de esperar que Donald Trump tome decisiones o adopte posiciones que no estén en sintonía del resto de líderes mundiales con los que debe ponerse de acuerdo. Así que crucemos los dedos porque esa afinidad que mantiene con Putin y todo lo malo que ello implica no se ponga manifiesto en acciones bélicas ni invasiones ni sacar las armas pero sí es cierto que no podemos creo que quien diga que puede ahora mismo anticipar o vislumbrar lo que va a pasar tiene un alto porcentaje de posibilidades de equivocarse. Así que dejemos que el tiempo pase y veamos qué es lo que nos trae y si el cambio ha sido para bien o ha sido para mal o sí como sucede muchas veces todo sigue igual. Respecto a a esto respecto a esta posición respecto a a mi opinión en esto no tienes por qué estar de acuerdo simplemente te doy mi opinión y creo que que es muy probable que tú tengas una diferente y respeto todas las las opiniones y creo que en algo en lo que no podemos discutir mucho es en el lenguaje no verbal de Trump ese lenguaje no verbal tan característico tan atípico porque utiliza unos gestos que no utilizan otros políticos utiliza unos gestos modulados con respecto a otros y utiliza cosas características solamente de él esa forma con la que hace el signo de ok en vez de con el pulgar con el dedo índice y el pulgar haciendo ese círculo luego el ok seguido de la L que es un gesto que es muy interesante porque la L en Estados Unidos se asocia con loser perdedor y él lo hace en momentos determinados del discurso cuando quiere que el término loser se asocie con la persona a la cual él se refiere o sea que está infundiendo a nivel subconsciente en la persona que le escucha que la otra persona a la que se refiere es un perdedor en ese sentido es muy sutil y es muy inteligente para ese tipo de cosas o sea que yo creo que al final Trump nos ha engañado a todos y es mucho más listo de lo que parecía en un principio si quiere leer mi análisis completo sobre el lenguaje no verbal de Trump puedes entrar en Mente Dinámica en Acción es el post que he publicado en el blog hoy el día 9 de noviembre de 2016 y hay este tipo de gestos lo que hay lo que hay con él es la señal con la cual la señal que muchos analistas en Estados Unidos le llaman el muro una metareferencia a la creación del muro que quería construir para separar Estados Unidos de México que además no deja de ser aparte de ser no sé el término pero un término peyorativo el que habría que decir para calificarlo aparte de ser así ese término que no se me ocurre ahora mismo es bastante irreal porque la mayor parte de inmigrantes entran en países como Estados Unidos en avión o en barco entonces la creación de un muro físico a nivel terrestre es bastante improductivo para los intereses de Trump así que como te decía está la señal del muro que es una señal que él hace moviendo las manos hacia abajo y es un signo que es un signo que que se vio en Hitler también o sea que creo que es un lenguaje muy estudiado muy detallado y lo mejor de Trump es que no resulta artificial siempre resulta natural porque va al punto en el que lo intercala él hace gestos hace también mucho el gesto de mostrar las palmas abiertas y también a veces encogerse de hombro tratando de transmitir esa candidez esa inocencia esa ignorancia muchas veces cuando todos sabemos que es una pose pero mezcla también ese lenguaje no verbal esa juega también con los tiempos con los ritmos es cierto que por ejemplo en el primer discurso que mantuvo con Hillary sí se le veía un poco trabado y se le veía al principio muy comedido luego pegó el pistoletazo y ya pues volvió a ser el Trump que fue hasta ese momento en la campaña pero a partir de ese momento a partir de ese momento ya ya sí es verdad que ha ido modulando el comportamiento no verbal pero en la recopilación de imágenes de vídeos que tienes en el post vas a ver los mejores y yo creo que deben de deben de prestar atención cuando le vienen a una intervención pública hacer esos gestos porque en ese vídeo en ese perdón en ese post te explico lo que significa cada uno de esos gestos así que creo que puede serte útil para tener una una visión de cómo te dice las cosas por qué te las dice qué quiere conseguir con ellas y qué es lo que busca que tú sientas con con ese tipo de gestos y con el mensaje verbal que acompañan ya sabes que para que un análisis no verbal sea efectivo tienes que tener en cuenta lo que dice el contexto perdón las palabras en sí el mensaje y cómo lo dice y sobre todo también el contexto donde lo dice así que poniendo todos esos factores en sintonía puedes tener un análisis bastante bastante certero de de lo que está sucediendo aparte de dejando a un lado creencias políticas dejando a un lado experiencias porque creo que al final tú y yo opinamos de una forma o de otra por las experiencias que hemos tenido y por lo que nos ha rodeado por el contexto en el que nos movemos dejando aparte todo eso creo que el análisis del lenguaje no verbal es bastante objetivo y creo que te puede ser muy interesante y añadiendo a esto y relacionado el mente dinámica en acción también puedes recibir gratis el máster del lenguaje no verbal 10 clases directamente en tu correo para que tengas una base bastante sólida bastante potente para abrir los ojos a todos los no verbal que te rodean así que eso es todo y bueno disculpa este podcast porque ha sido muy de opinión al principio pero me apetecía así que ¿por qué no? soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción un saludo